¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el Dance Parse es el mismo género Así que en principio tengo el ataque subido Insisto con doble patada Vale, se va a quedar a muy poca vida No me mata Con durito el Dance Parse Durito el Dance Parse Que, recordemos, evoluciona En unos parques En unos parques Vale, nuestro amigo RonRaf quiere aprender lanzar rocas Vamos a ir con el ataque arena Y por fin tiene un ataque tipo roca Así que me he puesto morado de rabia Y Nidoran evoluciona, chicos Lo vamos a ver ahora Nidoran evoluciona en Nidorina En 16 ya Vale, vale, estamos viviendo ya las primeras evoluciones Y me gusta Tio reina El cual podremos evolucionar en Nido Queen En cuanto tengamos una piedra lunar Colmillo venenoso Oh Qué ataque, ¿no? Qué ataque, ¿no? Colmillo venenoso Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Espérate, espérate, espérate Te curo Me voy a curar Me voy a curar Yo creo que no quedarán muchos combates Antes del centro Pokémon Ahí previo al Botamook Hola Tiene un patrón muy raro De movimientos Oye, no te pongas en medio Quiero disfrutar de las vistas Calla la boca Calla la boca Chiglipa Chiglipa Garra metal Más de la mitad de la vida Rijo defensa Quiero que no aguanta Aquí con la rijo defensa Miren nada Chiglipa Fuera Vale, facilito Chao Pues ya está Vamos a la derecha Hay una transición aquí Transición, pero esto sigue siendo ruta 3, ¿no? El norte de Montemuk Algo de esta ciudad plateado Oh, se puede usar treparrotas ahí Cuidado si vas al Montemuk Incluso los entrenadores más veteranos Tienen problemas al atravesarlo Vale No voy a curar Yo creo que esto sigue siendo Voy a comprobarlo en el paper radar Esto sigue siendo ruta 3 No hay nada No le doy No ocurre nada Oye, no he visto No he vuelto a ver ningún nido alfa Puede ser que haya alguno dentro del Montemuk He visto a los baleantes vestidos de negro entrando en el Montemuk ¿Qué tal? Vamos a ver Lo de tener que llevar golpe roca Yo creo que esto en algún punto Lo sustituirá por otra cosa, ¿no? Quiero pensar Oye, la roca esta que está aquí oculta No sé He dicho Esta roca que no se puede acceder a ella Igual tiene Igual tiene un objeto oculto No, no Pues nada Vamos al centro Pokémon Aquí te vendían un Magikar Antes de meterse en el Montemuk hay que descansar bien No solo los pocos salvajes son duros También habrá otros montañeros como yo que querrán retarte a un combate Eh, ¿tú qué tienes pinta así de pescador y tal? No me venderás un Magikar, ¿no? Oye, parece que tenemos un buen ojo para los negocios ¿Tú propongo? Te vendo un Magikar fresco por 500, ¿por qué corto? Todo no vale Bueno, entramos a Magikar Pues entramos a Magikar Eh, ¿está para meterle al equipo? No, porque no evoluciona hasta el 20 Llevarlo ahora es que me parece que es una tontería Hombre, ya tengo dinero Ya tengo 10.000 Pokécuartos Dice ahí No sé cómo se llaman exactamente Digamos Pokécuartos Voy a comprar un par de Supers Y llevo 5 Pokéboles Voy a comprar 5 Pokéboles Y nos quedamos con 10 Y repelentes Sí, yo creo que es momento ya de ir comprando repelentes Ya empieza a sobrarnos un poquito de dinero Ya empezamos a tener dinero Para gestionarlo mejor ¡Montemus! Señores Me encanta porque es que no se me está haciendo nada pesado Si rejugáis Pokémon Rojo Fuego a día de hoy La ruta 3 es pesada Porque hay muchísimos, muchísimos combates Aquí ha reducido los combates La pasa súper rápido Súper bien Además, el hecho de Tener ese repartir experiencia Que le van subiendo todos de nivel Hace que no sea tan difícil, ¿no? En levelear al equipo Y llevarlo todo correcto Me está gustando bastante Me está gustando bastante Es que Es eso No se me está haciendo pesado No se me está haciendo nada pesado jugar esto Me está divirtiendo mucho Vale, las nubes de polvo esas son Pokémon Pero hay Pokémon así Fuera ¿Pokémon fuera o solo hay Pokémon en las nubes de polvo? Mira, no lo sé Vamos a la nube de polvo Chicos, primer Pokémon en el monte ¡Bumbo! ¡Bumbo, tics! Vale, lo primero voy a cambiar Porque no quiero llevarme Tremenda hostia de los tics Eh... ¿Podemos ir con Exo? Vamos a ir con Exo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Podré dormirlo? ¡Maldición! Vale, baja la velocidad Pero sube el ataque de defensa Bueno, yo voy a intentar dormir Y lo consigo Eh... Yo ahora voy a tirar un Refle Buah, es que así... Yo no sé si así de fácil Lo vamos a tratar No sé si hay que bajar la vida Buah, es que me ha quitado Me ha quitado mi baza de... De farbizarla ¿Qué le puedo hacer para no matarlo? ¿Cómo van a tratarlo? Un golpe roca no me va a dar Lo que pasa es que... Con la suerte que tengo se va a despertar No se despertó ya Un golpe roca no me va a dar Ni mucho menos Me quita Me quita la tumba roca Me he quitado el golpe roca No hemos bajado la defensa Hasta el amarillo Muria Muria no me quita mucho Cuidado que yo tenía Reflejos Ya no... Jodito Hostia Hostia Las roquitas del Onis Vale, lo hemos dejado con ahí yo Voy a probarle aquí Voy a probarle aquí Sin dormirlo y sin nada O me la juego a dormirlo Le he seguido esta cosa de vida, ¿no? Está prácticamente a tope de vida Vamos a probar con eso Me he quitado 11 PS Vale, sí Sube, te lo que te dé la gana Y ahora voy a intentar dormirlo Y lo intentamos hacer Yo creo que sí, ¿no? He quitado 9 Ah, no me falle esos hipnosis Se vuelve a subir el ataque Antes me he quitado 9 A ver, 18 Pero, ¿verdad? Han fallado 3 hipnosis Baja la velocidad Sí, bájame lo que quieras Eh... ¿Pokemon? ¿Pero maría? Llevo aquí un rato cambiando de Pokémon Y que si esto, que si lo otro Y al final le podría haber tirado No, no quiero ponerle una poda a Onix Que se va para el PC Y yo también me voy para el PC Pero yo me voy a curar Sé que tengo el vial Pero es que no voy a gastar el vial tan pronto Si no he hecho nada No me he enfrentado a nadie Yo me he dejado a medio equipo Es una mierda el Onix, tío Vale, a ver Izquierda o derecha Vamos a ir por la izquierda El camino principal del monte mueve Es por la derecha Si no lo han cambiado A ver, a ver, a ver Que no quiero meterme a combate con eso Cazabichos Terminio ¿Has visto esas nubes de polvo Que se encuentran rápido? Seguramente sea un poco más albana Así que evítala Si no quieres combatir con ellos No combate a la chica Vale Solo hay Pokémon Por cierto Teníamos aquí ¿Qué había aquí? Tandryu, Kefreiri Zubat, Paras, Geodule Slowpoke Onix Stardew Barboats Drillbur Grabbing Y Diopider Hombre Un Zubat Un Zubat para conseguir Un Crobat No habría estado nada mal Un Geodule Para un Golem Bueno, a ver Ojo, eh Que tenemos la posibilidad De tener un Stilix No sé dónde estará El revestimiento metálico Pero un Stilix No es normal Podéis encontrar mejores El Poké Villal A lo largo de tu aventura Para aumentar sus usos Oh, gracias ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí a mis amigos Porque los he perdido de vista La nueva Pues mientras Yo estoy en el combate Y tal, vale Esta debida Una vez Otra vez Y bastante Adiós 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 Y para colmo de males He perdido Sí, he perdido Dice ahí lo de las mejoras Del Poké Villal Y tal Me gustaría encontrarlas Pero es que no sé Cómo se encuentran Dice ahí Y encontrarlas A lo largo de tu aventura No sé si se refiere Que me las van a dar Que me las voy a encontrar yo Porque sí Ahí hay unas escaleras Tan guapas Las escaleras esas Vale, esto parece Como el Monte Moon Real Lo que pasa es que Las escaleras En lugar de ser un Un cuadro Eh Pues eso El gol Ahí Aquí está el científico Este va a llevar Poco donde Pocero Bueno, eléctrico Ah, pero bueno No me des esos sustos Este tío con el Magnemite Es Mítico Ahí está Ascos Adiós Y Volto Puede ser Volto Dinamo Dinamo Porque ha incluido Pokébun de Número de nuevas En el modo clásico Puede que esto sea Un Trabalero de esa Volto Me ha cajado Me ha cajado Algo Hostia Tío, no tiene la habitación Tío Me he caído Tengo agua No puede hacerme Ataques eléctricos Así que creo que sigue siendo Barwood La mejor Se me está quitando A base de plata Llevo por aquí Ok Me tengo que correr Logro sacar un rendimiento Óptimo de mis Pokémon No, muy óptimo No lo sé No sé quién es ese señor Pero vamos a enfrentarlo Antes de cambiar de piso Antes de bajar por las escaleras A ver, pasaba Pasaba rápido Por ahí Antes de bajar por las escaleras Vamos a hablar contigo Soy Don Prodigio Puedo cambiar Tornos de otros Pokémon Por otro de balón similar Muy interesante Supongo que lo tengo que llevar En el equipo No en el PC Por eso voy a ir De vuelta Y... Me voy a quitar Algo un Pokémon de en medio Sí, sí, sí Voy a aprovechar Esto de Don Prodigio No sé si los intercambios Son ilimitados Pero... Yo voy a intentar Aprovechar esto Y evidentemente Al que me voy a quitar De encima Es al señor Pawni ¿Algo en contra de Pawni? Sí, la verdad Me da perezo Vamos No me gusta El diseño de Pawni Y además tenemos a Fluffy Y tenemos a LX No quiero tanto eléctrico Vamos a ver ¿Qué me da? A ver Si este señor ofrece Vamos a jugar Si este señor ofrece Intercambios invitados Evidentemente Solo voy a hacer uno Acero ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí A Pawni Llévatelo La onda La onda La onda La onda La onda Es un poco Bastante malo Ya Un Sanke No sé que es peor No sé que es peor No sé que es peor A mí me parecería Un cambio justo A ver Ah, que si le digo que no Ya está Vale Pues nada chicos Lo he intentado Lo he intentado Pero me vas a dar Un Sanflora Hombre No me gustará mucho Pawni Pero creo que Pawnmote Es mejor Pokémon que Que Sanflora La verdad La verdad Bueno pues nada Hemos hecho lo de Don Prodigio No ha salido bien Bueno Cada vez que me encuentro Este señor Intentaré cambiarlo a Pokémon Te da un Pokémon de nivel similar Pokémon de mierda Por Pokémon de mierda Al final es Probablemente era un intercambio justo Dentro de Dentro de lo que cabe Nitrocarga Mete 43 Nitrocarga Charmilion Vas a prender a Nitrocarga Y te vas a quitar el Asquas ¿Verdad? Asquas 45 Asquas está aquí Asquas está potenciado En este juego Creo que Asquas está potenciado En este juego A mí no me suena que tenga tanto Igualmente le voy a poner a Nitrocarga Y luego golpe aéreo Que la tenemos aquí ¿Quién puede aprenderlo? Charmilion Rockrath Nidorina Rockrath puede estar bien Rockrath Le vamos a quitar a la huyito No es un poco con Rockrath Con mucha defensa Para estar subiendo un ataque Y luego Y luego del resto Pues seguimos ¿No? ¿No combates? Nos han pasado unos tíos muy raros por aquí Creo que eran del Team Rocker Toma esto por si te topas con ellos Aunque yo En tu lugar Y luego de ir a ir a ir a lo posible Con evitando ¿Qué hace? ¿Qué hace la cinta fuerte? Aumenta potencia de movimientos físicos Rockrath que lleva Pañuelos de las Quita pañuelos de las Creo que me he quedado ya sin Creo que nadie lleva tan ese tipo normal Por haber seguido llevar al barro Por ponerle algo Como no lleva ningún objeto Pues, por lo menos ¿Esto qué es? Un tío, ¿no? Ok No sé Tenía toda la pinta De que aquí había algo A ver No hay nada, tío No hay nada Y aquí hay un niño Molesto Charmene Vamos con Charmene Habría que la ciudad celeste Aquí cruzar esta prueba Gracias Ya la puse No lo sabías ¡Uper! Joder, que mal me viene aquí Charmene He seguido Tienes que aprender algo ya De tipo blanca, ¿eh? Ya este tío que me hago horas No tengo nada para hacer Me voy a tener que decidir Pero no tengo nada De horas No sé yo Hay que aprender algo, ¿eh? Hay que aprender algo Ya, ya Hay que aprender algo Joder, hostia Le ha pegado Le ha pegado una muy buena Ostia Pero así Otra vez algo roto Y bueno Ok Vamos a subir de nivel a 16 No ha aprendido nada Y no, no Wismoor Wismoor podemos ir con Rocraft Que es tipo roca resistente Ataque de tipo normal A volar No a volar de una Pero sí a otra Me da igual Volte a roca y a carrer Volte a roca y a carrer Ok Voy a pasar por la cueva No que me pasaron por encima A mí Pues lo siento, chico ¿Qué quieres que te diga? Lo siento No, no No haberte enfrentado a mí Nadie te obligaba Vale Piedra lunar Podemos evolucionar ya Aridonina si queremos No voy a hacerlo todavía Pero podemos De hecho igual si lo hago Porque con el recuerdo de movimientos En principio Mi no queen podría recordar Los movimientos que Que puede aprender Sabes, esto no es como un rojo fuego Aquí tienes un recuerdo de movimientos Que no te cuesta nada Y que puedes usarlo desde el principio Entonces igual sí que renta a evolucionar Igual sí que renta Ya veremos Ya veremos Pero igual sí, eh Igual te hemos sanido a cuñar Hola ¿Te gustaría explorar la cueva fondo junto a mí? No Déjame en paz, montañero Soy un niño de 10 años ¿Robustez? No, no No ha sido Robustez Ha aguantado la máquina No me lo esperaba ¡Bumpy! Sigan Sigan Vale, agarra rápida Bien Más a la mitad Más a la mitad Tienes que Ah, no me quita nada Otra vez la agarra rápida La agarra rápida Está tonta Vale Vale, pues Stumpy al carrer Me gustaría saber en qué nivel he evolucionado Barbus Esto lo puedo mirar, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay muchísimos Pokémon, ¿no? Aquí hay muchísimos Pokémon F5, buscar ¿Cómo hago? Ah, mira, mira, mira Vale Vale Ah, mira Qué bien Aquí aparece el hábitat de Barbus, las formas, ratio de captura, no sé qué Stats de base, habilidad oculta, hidratación Y evoluciona Whiskas al 30 Gracias por la información Necesito saber algún más He seguido de evolucionado con piedra Nidronino con piedra Fluffy al 30 Charminero al 36 Y Rockrath Rockrath No sé cuánto va a durar Rockrath en el equipo, pero Por si acaso Eh... Vale Rockrath, por favor Evoluciona Lick and Rock a nivel Ah, el 25 Prontito Prontito, prontito 25 No, para el segundo gimnasio no, pero para el tercer gimnasio ya podríamos tener a Lick and Rock ¿Quién me está parando aquí para combatir? ¿Cómo que espera Rojo? ¿Has escuchado? El Tino Rock anda por aquí Son una banda criminal temible Creo que el profesor no tomó en cuenta estos posibles peligros cuando me mandó de viaje ¿Qué debería hacer? ¿Aún me estoy a tiempo de dar la vuelta en mi casa? Pero mi Pokémon, creo que ya me han cogido algo de cariño No sé, tírala todavía a la excepción Rojo, ¿podrías tener un combate conmigo? Necesito saber si utiliza para continuar Combate contra Hoja Ah, sí, de la nada Eh... Tiene tres Pokémon ¿Estoy curado? Creo que no tenía todo el IVA tope Creo que me han curado, vale, vale, vale Si me han curado, te la compro Eh, vale, va con Monkey Ojalá va a acabar con un Anihilator No sé si sois conscientes de eso No sé si sois conscientes de eso Aquí le he puesto yo a golpe aéreo al Rock'n'Roll No es que nos vaya a venir bien eso Voy a atacar, lo vamos a hacer con Mojano Es un Barrope El Rojo de los Fias ya era más lento, así que no influye mucho Algo a un Bafango le quita, pero no llega a quitarle la mitad de vida Y insisto Lo que se ha intentado el golpe Karate se ha quedado a un peso Si no me hace crítico, no me lo manda Super Poción Ya cerré Ya me han ido bien, me está generando con ese tipo lucha Podría cambiar la Anihilorina No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta Y quiero jugar Oh, hostia Interesante Está muy oneroso Vale, lo hemos intoxicado Y voy a cambiar porque me va a hacer un ataque de tipo SIGLO Podría sacar a Exo yo perfectamente Pero el tóxico más o menos está bueno Está medio muerto La confusión se la redujo Muy bien, pues facilito Podemos aquí tirar un árbol Aire afilado Aire afilado crítico además Aire afilado crítico Aire afilado crítico No sé por qué no he pensado que el Jujudo era volador Pero yo que sé, he dado por echarme el Jujudo estaba muerto No, no estaba muerto Estaba vivo Y me ha metido un típico Hay que aspirar Vale, el Jujudo está afuera El Jujudo está afuera ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a Exo yo fuera en plan? ¿O su vez son muertos? Hagámoslo, ¿vale? Hagamos como que el Exo yo fuera Bueno Venga, hagamos nooblo dentro de lo que cabe Yo que sé, si en algún punto como es que el juego se complica muchísimo Pues pasamos de nooblo Pero venga, hagamos como que Vemos al Exo yo fuera Para otra microcarga Libisun Que me he hecho drenadoras y se va al carrer Aire afilado crítico del Jujudo Sin crítico me mataba Yo creo que no Quiero pensar que no, ¿eh? Quiero pensar que no Yo quiero pensar que no Yo creo que se me acaba ¿Me queda algo que puedo hacer? Vamos, vamos Yo creo que no Yo creo que no Pero ese Jujudo me ha jodido Vaya Yo diría que lo he hecho un poco mejor que la última vez, ¿verdad? Ya veo Aunque haya perdido mis Pokémon se han esforzado al máximo Yo tendré que continuar por respeto a ellos Intentaré que esos Rocket no me vean Tengo que centrarme en llenar la Pokédex Como nos pidió el profesor A ver, se ha aparecido ahí delante nuestra Eh, bueno, Exo yo ¿Qué? Ha sudado un poco, ¿eh? Ha durado un poco el eje A ver, Pokémon que era débil por 4 al bicho Se le podía liar en algún momento Por favor, se ruega Se ruega no molestar a los Klefei Vale, aquí puedo descansar Muchas gracias, señora Eh, y esto parece que es una zona especial que han hecho así para los Klefei Vale, eh, la veremos La veremos Bueno, será en el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!